Hijo, hijo, cómo te extraño, qué grande que estás. Cómo quiero volver a escuchar tu risita, tu forma de hablar. Qué mucho que te guste, Lati. Qué mucho que te guste. Hijo, hijito. Ay, ojalá algún día me escuche y me perdones. Yo siempre quise lo mejor para vos. Solamente lo mejor, hijo. Perdóname. Perdóname. ¿Quién? ¿Quién es? Perdón, Rita, que vine sin avisar. Sebastián. Pero es necesario que hablemos. Sí, sí, sí. Pasa. Pasa. Mati finalmente no viajó a Londres. Decidió quedarse acá con nosotros y continuar con su vida como antes. Ay, bueno. Gracias por compartir con eso. Mira, Rita. Él no está preparado para escucharte todavía. Él está muy enojado. Pero yo sí. Yo necesito hacerlo. Sé que me lo quisiste contar en su momento y después me enteré de la peor manera. Pero por favor, yo necesito que me contes todo, con todos los detalles, desde el principio. Si tiene tiempo, le haga un café porque es bastante largo. Está bien. Está bien. Bueno, Sebastián, gracias por escucharme y por querer saber la verdad. No, no, nada que agradecer. Pero por favor, cuéntame todo. Todo desde el principio. Bueno, nosotros con Lautaro estamos juntos desde que somos muy chicos y desde muy chicos nos perdimos. Nos perdimos en las drogas, en el alcohol, no teníamos dónde vivir y yo me quedé embarazada. Y ese embarazo a mí me costó mucho porque yo era muy adicta. Y traté de atajarme todo lo que pude con todas las adicciones. Pero una vez que Mati nació, fue peor para mí porque recaí el doble de lo que me atajé más o menos embarazada. Y fue así como una recaída horrible. Y mi bebé lloraba. Lloraba. Y yo no podía, no podía tenerle mis manos, no tenía fuerza, estaba mareada, estaba ida. Y lloraba. Y yo no le podía dar mi pecho. y lloraba. Y un día Lautaro me dijo para darle la adopción de que iba a ser lo mejor. Y mi bebé lloraba, se bateaba, lloraba. Y nosotros no teníamos dónde vivir. Y en un momento yo pensé que que era lo mejor. darle la adopción. Entiendo. Entiendo, Rita. Yo necesito saber cómo terminó en una red de venta de bebés también. Bueno, yo me enteré de eso hace poco que que Lautaro le dio a su amigo Pocho para que para que le venda. Pero no fue ese tipo. Y fue Pocho y fue Lautaro los dos. Yo solo quería que mi hijo tenga una familia hermosa y no me equivoqué. Tiene unos padres adoptivos maravillosos. Tenía que creerme, Sebastián, de verdad. Ricky. Le puedes preguntar a él si es que no me crees, pero Ricky me ayudó a buscarle. Desde que yo me rehabilité, yo no paré de buscarle a mi hijo y Ricky me ayudó. Él me ayudó a que yo le pueda conocer por lo menos de lejos. Yo quería conocerle, saber cómo era, saber cómo estaba y así fue. Así fue, pero no, pero no fue tan de lejos. No fue así. qué difícil que es entenderle a una mamá desesperada por su hijo. Qué difícil es decirle que queda como una loca porque le busca desesperadamente a su hijo. Imagínate, Sebastián, tanto tiempo que me quisieron hacer creer como que mi Matías ya no existía, que me olvide de él y yo le busco y le buscaba y le encontré y así fue como que yo me acerqué a Francisca. Me hice amiga Francisca para estar ahí cerca y ver cómo podía conocerle y entré y ahí fue todas las mentiras y una tras otra y entré a la casa. Muchas mentiras. Sí. Muchas mentiras que nos hicieron daño a todos, Rita. pero hay dos cosas que no son mentiras. El amor infinito que yo le tengo a mi hijo y el amor que te tengo a vos, Sebastián. En este infierno de mentiras hay dos verdades. El amor a mi hijo y que yo te amo. Gracias por contarme de todo, Rita. Lo necesitaba y yo ahora ya me... me tengo que ir, ¿sí? ¿Qué? Me tengo que ir, ¿sí? Me tengo que ir. Me tengo que ir.